qué tal cómo estáis bueno en este capítulo os quiero hablar sobre el timing de la boda para mí sin duda uno de los factores fundamentales que nos va a asegurar a un 80 90 por ciento el éxito del reportaje fotográfico de una boda sabéis cuál es sin duda la frase más repetida cuando termina una boda por los novios siempre suelen decirme se nos ha pasado volando cuando trabajamos como fotógrafo de boda debemos tener claro sobre todo que los novios tienen que disfrutar de su boda nuestra experiencia lo que va a hacer es ponerse lo más fácil nosotros tenemos claro los puntos en los que se puede perder más tiempo y en los que podemos ganar tiempo para empezar es fundamental tener una reunión con la pareja más o menos 15 días antes de la boda que es cuando ya los novios más o menos tienen tienen claro todo el tema de los horarios tienen casi todo cerrado pues será el momento de tener la reunión con los novios y ahí aclararemos puntos claves como las direcciones a las que nos debemos dirigir en los domicilios si los hubiera así como la ceremonia y nosotros lo que haremos será registrar toda esa información pues en una en un documento en una ficha en las direcciones es importante tenerlas claras con su código postal porque muchas veces una misma calle puede repetirse en otra ciudad y por eso es clave el código postal para que no nos mande un sitio donde no debemos donde no debemos ir y podemos arruinar arruinar la boda de ese día el punto de partida será la hora de la ceremonia que esa la sabemos la tenemos clara desde un principio de ahí iremos hacia atrás en el tiempo calculando un poco el tiempo que tengamos estipulado para estar en cada domicilio y con sus consiguientes desplazamientos siempre teniendo en cuenta que nosotros como os digo no somos los protagonistas de ese día sino que estamos al servicio de los novios por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar no agobiarles demasiado con nuestra presencia y dejar un margen de tiempo suficiente para que tengamos tiempo a tomar todas las imágenes que tenemos previsto hacer y que a ellos no les suponga un estrés adicional de tenernos en el domicilio acordaos siempre de añadir un tiempo extra para para el desplazamiento sobre todo porque siempre puede haber imprevistos pues eso algo de tráfico un pinchazo indeseado o cualquier otra circunstancia yo lo que suelo hacer es poner una alarma en el móvil y ahí tengo tengo fijada ya la hora a la que voy a salir del domicilio como os digo con tiempo suficiente la otra hora fija que tenemos que tenemos segura cuando tengamos la reunión con los novios va a ser el inicio del cóctel si lo hubiera o el inicio del banquete eso para qué nos va a servir pues nos va a servir para calcular el tiempo que tendremos nosotros para el reportaje de pareja y el tiempo que utilizaremos también para para las fotos de grupos y las hubiera voy a pasar a enumerar los un poco una serie de consejos en cada en cada uno de los diferentes momentos yo prefiero empezar cuando la novia está ya totalmente peinada y maquillada ya que de otra forma si no es así pues lo único que va a hacer es en retrasarte para tus fotos de los preparativos con la novia y si luego quieres hacerla algún tipo de retrato ella sola pues siempre vas a andar más justo de tiempo por lo tanto en la reunión con los novios importante comentarles que cuando tú llegas al domicilio es preferible que la novia esté peinada y maquillada y en el caso del novio también es importante por si su hermana o su madre si la tuviera quieren estar presentes en los preparativos e echarle una manita mientras se viste en la mayoría de los casos siempre tendremos poco tiempo para para el reportaje de pareja con los novios tened en cuenta que un cóctel habitualmente dura entre 45 minutos y una hora hay que restarle el tiempo de reportaje de pareja además del tiempo de fotografías de grupo y como hemos hablado lo importante es que los novios disfruten de su cóctel para que estén un poquito con la gente por lo tanto no debemos excedernos de los 15 20 minutos a lo sumo dejarles un ratito que disfruten con la gente y un poquito antes unos 10 minutos antes de acabar el cóctel pues ya comentarles el tema de hacer las fotos de grupo durante esos 10 15 minutos pues tenemos que intentar sacar todo el tipo de variedad posible de fotografías tanto de encuadre como de luz en función siempre de la de las espacios que tengamos disponibles en ese momento pero bueno sobre todo intentar hablar con la pareja para que se relajen disfruten y tengamos el mayor número de imágenes esto sin duda es uno de los puntos más peliagudos de toda boda hay parejas que directamente te dicen que no quieren fotos de grupo y cuando llega la boda pues se dan cuenta que lo único que han hecho durante el cóctel ha sido hacerse fotos de grupo porque la gente ante el efecto llamada por así decirlo pues no para de pedirle fotos con los novios yo siempre les digo que las fotografías importantes son las que ellos quieren no las que la gente quiera entonces son ellos los que tienen que establecer el criterio para seleccionar las fotos de grupo que quieren de las que no quieren así como reducir el número de grupos a lo mínimo posible no puede faltar las fotos con la familia principal yo son siempre las fotos que no obligo pero sí recomiendo encarecidamente que se hagan las primeras porque en caso de que no se hagan son siempre las fotos que van a ir los novios a reclamarte en este punto es importante hablar con los novios para que algún familiar esté un poquito atento y nos eche una mano para preparar y movilizar a la gente porque tener en cuenta que movilizar a un grupo de gente o cinco grupos de gente pues nos va a llevar un tiempo es decir cada foto de grupo puede suponer una media de entre 1 y 2 minutos que si multiplicamos por el número de grupos pues nos va a salir un porcentaje alto de tiempo del cóctel y como os digo sobre todo es muy importante la comunicación con la pareja y que sean conscientes de lo que se pueden llegar a encontrar sino si no calculamos y no organizamos bien el tema de las fotos de grupo pues al final a los novios siempre les va a quedar un poco la sensación de que de que ha sido un momento estresante y para nada para nada les va a quedar la sensación de disfrute que es la que es lo que pretendemos conseguir de ellos viene aquí os dejo el esquema del timing de la boda que suelo manejar habitualmente si tenéis cualquier duda o comentario pues sin problema podéis preguntarme y estaré encantado de responderos